Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy vamos a hacer el unboxing del My Passport for Mac Un disco duro externo que es muy famoso y vamos a ver que tal y que viene en la caja Lo primero que puedo es la caja que es super, super de buena calidad se ve, el plástico es muy resistente Aquí hay una plaza, el plástico no, el cartón es muy resistente Aquí tenemos una pegatina que es donde se quita, que da un poco de plaga a quitarla Vamos a ver Dice que es compatible con Mac de iOS 11 en adelante, voy a decir que básicamente tu dispositivo va a ser compatible Y así viene señores, wow, viene como que de mucha calidad, se ve, pesa mucho, pesa un poquito Pues quería decir que ha pesado un poquito menos Viene así de protegida, en la carcaza, hasta delante del disco duro Tienen varios colores, tienen azul creo, rojo y negro Yo lo compré en negro porque es como que no es tan negro, es como azul marino, como azul negro Aquí está el disco duro de 2TB Aquí tenemos las instrucciones Y aquí tenemos el puerto USB, el cable del puerto USB, este cable va desde USB tipo A a USB tipo C, lo cual promete una velocidad super rápida Super rápida Y esto es un pequeño adaptador a USB tipo C, o sea que si tú tienes una computadora con USB normal, no hay problema, vas a poder usarla sin ningún tipo de inconveniente O sea, conectarlo simplemente al, aquí, al disco duro externo, vas a poder conectarla con tu USB normal a tu computadora Así es que esta tiene esta ranura, pero si tu computadora es como la mía, que es USB tipo C, simplemente pones el adaptador Y lo conectas y disfruta de tu transferencia de datos sin ningún tipo de inconveniente Este detalle, en verdad, en la caja, aunque dice que trae un adaptador, como que tú lo cogiste rápido y no lo aprecias tan bien como en la vida real Y en verdad si lo trae señores, trae, repito, el disco duro de 2TB, trae el cable de USB normal a USB tipo A, según en la caja Y trae un adaptador de USB normal a USB tipo C, lo cual es super cool para todo lo que tenemos Mac moderna Así que si te gustó este video, por favor, dale like, comenta y suscríbete porque tengo mucho contenido de tecnología especialmente para ti No se lo va a dar hoy, tampoco la Pantela Rosa, José Miguel, de tu canal de Lopin, con más contenido para ti Hasta la próxima, que Dios te bendiga